Bueno, bienvenidos a este vídeo donde vamos a resolver el ejercicio 4 del repartido que les dio el profesor. Dice, haya el valor de a para que f sea continua en x igual 3. Para que una función sea continua en cierto valor, por ejemplo en este caso 3, lo que dice la definición es que f va a ser continua en 3 si solo si el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a f de 3. Estoy aplicando esta definición, esta es la definición de función continua, la estoy aplicando al caso concreto de este problema que es estudiar la continuidad en 3. Hay que tener cuidado siempre en matemáticas cuando uno ve una letra a ver qué representa esa letra en el contexto del problema o la definición. Acá ven que usa la letra a para referirse a este parámetro que aparece en el ejercicio y en la definición aparece la letra a para referirse a un valor de x en el cual queremos ver si la función es continua o no. Entonces yo en este problema quiero ver si la función es continua en 3. Es decir que sería la de la definición, f es continua en x igual 3, si pasa que si el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a f de 3. En esta definición está implícito tres cosas, ¿no? Primero, que tiene que existir f de 3. Eso es lo primero que yo tengo que asegurarme cuando quiero estudiar la continuidad, que exista la imagen de ese valor. Y segundo, para que exista el límite, como ustedes seguramente vieron, los límites laterales tienen que coincidir y además ser iguales a f de 3. Los límites laterales, el límite por derecha y el límite por izquierda en x igual 3 tienen que coincidir entre sí y además tienen que ser iguales a la imagen de 3 para que la función sea continua. Entonces, en la práctica lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Tengo que estudiar ese límite y ese límite tiene que coincidir con el valor que tiene la función en 3, que es lo que se llama a en el problema. Bueno, cuando yo estudio este límite, lo primero que hacemos para resolver un límite o para calcular un límite, el primer intento es sustituir la x por 3 y ver qué es lo que pasa. Si yo cambio la x por 3 acá, esto tiende a 9, 9 menos 9 tiende a 0 y en el denominador x menos 3 tiende a 0. Cambio la x por 3, 3 menos 3 es 0. Siempre recordamos que cuando calculamos un límite no es que x valga 3, sino que se aproxima a 3. Cuando x se aproxima a 3, x menos 3 se aproxima a 0, decimos tiende a 0. Y esto es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Imagino que ya habrán trabajado indeterminaciones cuando vos tenés un cociente de polinomios y tenés una indeterminación 0 sobre 0, es porque ese valor de x es raíz de esos polinomios. Entonces podemos factorizarlo. Ahí hay varias formas de hacerlo. Bueno, x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Se puede factorizar como x más 3 por x menos 3. Pero si no se acuerdan de eso, lo pueden bajar por Ruffini, ¿no? El coeficiente es 1, 0, menos 9. Y la raíz es 3. 1 por 3, 3. 0 más 3, 3. 3 por 3, 9. 9 menos 9 es 0. Y acá les queda el cociente, si se acuerdan de quinto año, x más 3. O sea que la descomposición factorial del numerador es x más 3. El primer coeficiente es 1, ¿no? Entonces les queda x más 3 por x menos 3. Y el denominador, x menos 3. Entonces ahí lo que pueden hacer es simplificar este factor. Y te queda el límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Y este límite es fácil de calcular. x tiende a 3, 3 más 3 tiende a 6. O sea que el límite cuando x tiende a 3 es 6. Entonces, como f de 3 es a, f de 3 es a, la forma de que el límite coincida con el valor funcional es que a sea 6. Entonces, si a es igual a 6, la función va a ser continua en x igual 3. Así que, calculo el límite, lo igualo a la imagen de la función en ese valor.